A pesar de las fuertes protestas que se registran en gran parte del vecino país de Haití, los cuerpos castrenses de la República Dominicana se encuentran en alerta de seguridad máxima en la frontera para enfrentar cualquier situación. En alerta máxima, alerta máxima. El reforzamiento lo estamos haciendo de manera orgánica. Estamos trasladando personal a las diferentes unidades que se quedan aquí fijos ya. No es un reforzamiento fortuito, sino va a ser un reforzamiento orgánico de cada unidad. Aumentando la capacidad operativa de nuestras tropas en todos los puestos de destacamento para contrarrestar todas esas actividades. En Puerto Principe hay muchas cosas. Quiemos las dispersas en la calle, queman las casas, matan a la gente en Puerto Principe. Muchos problemas. Ante las manifestaciones para exigir la renuncia del primer ministro de Haití, Ariel Henry, por la inseguridad y la escasez de combustibles, más de 19 mil haitianos que laboran en la zona franca Codevi tienen varios días que no asisten al trabajo, situación que preocupa a los directivos del parque industrial. Ya son varios los muertos y heridos en Haití durante las movilizaciones de pandillas, incluyendo dos periodistas y tres policías. Para Informativo Teleantillas, Goidi Reyes.